Continúan los robos a establecimientos comerciales en la ciudad. Esta vez, el asadero de pollo Delibre Oster fue víctima de los delincuentes. Lo que parecía un día normal para los trabajadores de Delibre Oster se tornó oscuro tras la presencia de dos sujetos. Como se evidencia en cámaras de seguridad, los hombres ingresaron hasta el restaurante ubicado en la carrera 28 e intimidaron al administrador, llevándose una alta suma de dinero y algunas pertenencias de la víctima. En cuestión de segundos y bajo la presencia de menores de edad, los sujetos cometieron el hurto y huyeron del lugar en una motocicleta. Frente a este hecho, los afectados esperan que las autoridades refuercen la seguridad de la ciudad para que episodios de delincuencia no se sigan presentando en Barranca Bermeja.